Vámonos pues con la música, damas y señores, en esta noche queremos ya arrancar con la primera canción que voy a tocar para todos ustedes Y con esta melodía no queremos que nadie se me quede sin bailar, porque esta fiesta, damas y compañeros, a esta fiesta venimos a bailar ¡Venga la música! Y con esta canción no queremos que ninguna dama se me quede sin bailar, hay muchas damas que no han bailado, me pregunto a ver a qué horas, qué se me hace que estamos escasos de hombres, qué onda, agarra esa pareja Y no queremos que nadie se me quede sin bailar ¡Venga la guitarrita! ¡Esa noche! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera que la bailes hoy! ¡Esa noche, cumana! ¡Fuera! ¡Ey! ¡Ey! ¡Fuera! ¡Venga la guitarra! ¡Fuera! 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 Ya llegó la manta chingona Con la máquina indestructible Sonido Cumana Y el poderoso Pedro García Apocalipsis Y San Alejandro de Viles Estamos dando saludos Que empezando a rimar Porque esta noche, cumana Te venimos a apoyar Y se vengan para El magnífico Rojas Bebo Mix ¿Qué? Para Inquieto Vázquez ¡Papolino Galino! Te tengo de frente David Limón y Sonido Beto Junior Beto Junior El magnífico Poncho Pérez Y los programas Cesar Para Poncho Valdés Alex Chino Y mi carnal Edición López Es muy bonita Con la noche para Cortita Los magníficos de la cumbia Es cortadita Comandante para un bra Pala Cortita El padrino El padrino Y Pablito Najera La chiquita Con tu comandanza Para mi chamagula Y mi cuerpo se excita Con tu pala cortita Échale son Y es que te ves hermosa Chiquita Ya llegó mi chamaco Mi chiquito más Que Pala Cortita Hoy siempre con manancias Ya llegó mi compadre Simboley Mi compadre Simboley Y mi compadre Comandanza para ellos Oído más la guitarrita Con el Tampón Tampón ¿Qué sabor? Ya llegó mi chamaca N Para mi chamaca N Comandanza perro Cuatro Suave Para Mayeron Cortés Y su princesa Hoy con nosotros Nelly San Comandanza Hoy con nosotros 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 Para mi cuerpo técnico Gracias por su apoyo Chavacos Este jefe de jefes Veike Héctor Vanguardia Ismael Conega Castillo El queridísimo Mali Salazar Comandanza Pa' que la baile Siento Cuando te veo al momento Ajá Dímeme a todo tu cuerpo Ahí se para Los magníficos de la cumbia Esa noche presente Que mi cuerpo se estremece Como anoche para un bello Ya no te tengo de frente Y tú comienzas a bailar Como dice Hay de más que llora la guitarra Como dice Y te ves muy bonita Con tu banda cortita Te ves mamacita Y eso me excita Y me prende chiquita Así lo dice Pero yo le compongo Con la cortita Y mi cuerpo se excita Con tu pala cortita Como dice Como dice Súbete a la cumbia Y eso Ahora que lo doyles hoy A mí con mi voz A tu pala cortita Para mi chabobo Chabobita Hoy siempre con mal A la cumbia Y agredamos Puebla musical Para hacerles hoy Más música Bueno pues fíjense Que les voy a tocar Tres temas de cumbia Y ya les pondremos Música diferente Porque me imagino Que están esperando Música diferente Como no Hoy estamos en Puebla En Puebla Filadelfia Para toda mi gente De Puebla Que esta noche Nos acompañan Ahí está Para los amigos Mayolo Gordez A Filadelfia Como venís Dijo No me pides Mis cachetes El chamaco Bueno Esta noche Continuemos adelante Con más música Hoy traemos cumbias New Yorkinas Cumbias poblanas Cumbias de hueva Traemos de todo Un poco Cumbias chilangas Como no Y no escucho A mi gente De Puebla Que pasó No gritan No escucho A mi gente De Puebla Música